¿Cómo percibe a sus candidatos? En mi opinión muy personal, aportó o contribuyó con algo que lo haga ver como un poquito más brillante que los demás. Ninguno saltó, ninguno destacó, fue muy predecible la postura que tendría cada uno, el argumento que iba a tener cada uno y a quién iba a atacar y con qué se iba a defender cada uno. Sí, eso es importante. Fue como una película que ya vimos, claro. Porque resulta ser que ni siquiera, vamos a llamarle así, las acusaciones fueron bien planteadas. O sea, mientras Alejandro Murat agarraba y decía, yo voy a concluir las autopistas inconclusas, no hubo nadie que le dijera, oiga, en primer lugar, en Oaxaca no hay autopistas, ni hay ninguna proyectada. Lo que tenemos son supercarreteras y lo que su papá dejó fue una supercarretera inconclusa al Istmo, de la cual solamente hizo 40 kilómetros de aquí a Mitla y un puente llegando a Tehuantepec, nada más. Pero nadie fue capaz de decirle, señor, usted va a concluir las obras. O sea, ni siquiera fueron incisivos y como él, cualquier candidato, o sea, incluso el mismo Agarfias, por ejemplo, a ver usted, señor, con qué piensa hacer eso, cuál fue su papel como secretario del transporte. Vamos, o sea, no hubo ni siquiera el planteamiento de los propios candidatos para, sino denostaciones, agresiones y nadie respondió con esa actitud. Por ejemplo, si aquí Delfino me acusa a mí, Alfredo Brenna, de que yo tengo unas cuentas en el extranjero, me lo dice al aire, Delfino, yo salgo y lo demando, claro que sí, lo demando penalmente. Si es mentira, por supuesto que estás en todo tu derecho, hermano, un escandalito. O en el momento sacar el documento que desacredite ese dicho y pues poner al contrincante, simple y sencillamente, como lo comentábamos hace rato, Alfredo, Jorge, es un diálogo de sordos. Es más, hubo un candidato que parecía que estaba en un mitin político, se aventó hasta un Viva México, creo, un Viva Oaxaca. Por ahí, que la verdad, se los digo con toda sinceridad, me dio mucha risa. Me reí de este asunto. Yo dije para mis adentros, amigo, no estás en campaña, estás en un debate en el que debes demostrar tus cualidades de político, si no de estadista, cuando menos con una visión de futuro y una seriedad. Yo aquí nada más quisiera destacar, en el momento que tú decías, Jorge, de que aparentemente ninguno, ninguno se puede calificar de que haya destacado. Yo nada más sí quisiera hacer una pequeña acotación. Joaquín Ruiz Salazar, del Partido de Renovación Social, estuvo muy tranquilo, mesurado, dando respuestas. Obviamente porque es un político del cual nadie tiene ninguna acusación que hacerle, porque es una figura que emergió en esta elección, no se le conocía más allá. Pero se mantuvo sereno, tranquilo y estuvo haciendo una exposición muy clara. No se metió al baile de las acusaciones y de las diatribas y de las ofensas y mantuvo una línea vertical y muy seria. Sus propuestas, aparentemente, no aparentemente, corrijo, sus propuestas fueron serias, al igual que su propia actitud ante el micrófono que mantuvo, se mantuvo el señor sereno. Yo creo que las propias características de su carrera, y con todo respeto para él, les permiten mantener ese perfil, porque llegan a una candidatura para gobernar un Estado con un perfil político bastante discreto y con logros políticos no de una manera negativa, pero también bastante limitados. Sin embargo, efectivamente, Joaquín insiste en los controles de confianza. A mí me parece que ese es otro de los temas a los que todo el mundo volteó para el otro lado, medio le chifló y el señor les dijo la palabra, el término, controles de confianza. Háganselos, publiquenlos. Y nadie se aventó. A mí me aterra ver la reacción de un candidato a gobernador que está siendo públicamente desafiado y voltea para otro lado. Y no dice, cuando quieras. Sí, pero tenemos... O sea, la cuestionable solvencia moral de la que estamos hablando. ¿Qué profundidades llegan? Pero cómo podemos hablar de solvencia moral si tenemos dos candidatos que son de elección de Estado. Uno del gobierno federal y otro del gobierno estatal. Uno que llega a la candidatura, como es Alejandro Murat, pisoteando el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no es posible. Una burla. Una burla, una burla. O sea, lo que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 4 de junio fue una burla. El decir que era nativo de Oaxaca y que por derecho de sangre, cuando el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en tres incisos, en el A, dice, se necesita haber nacido en el territorio nacional. Bueno, ahí no hay problema. Muratito nació en Tlanepantla. Bueno, de ahí fue diputado, fue diputado federal del 2003 al 2006. De ahí es notario, funcionario del Estado de México, funcionario federal, vamos. Pero bueno, el inciso B dice, ser nativo del Estado que se pretende gobernar o residencia de cinco años al día de la elección. Y el inciso C, que ese sí lo cumple, ser mayor de 30 años. Pero resulta ser que la Sala Superior agarre y dice, no, es nativo porque su papá, oye, perece tantito, eso es una burla para los mexicanos. El artículo 116 de la Constitución, en ningún momento, dice, porque ahora con esta solución de la Sala Superior, resulta ser que es dos veces nativo. Es nativo de Oaxaca y nativo de... Lo cual es incongruente y es ilegal. Y que además nos da la jurisprudencia de que cualquier paisano que no haya vivido en Oaxaca, nada más con que sea hijo de oaxaqueños, puede agarrar y decir, yo puedo ser gobernador. Y no ese es el espíritu del artículo 116 de la Constitución. Entonces, de ahí partimos. O sea, ¿cómo llega el candidato? ¿Cómo llega el mismo Estefan Garfias? O sea, Gabino fue comprando gran parte de PRD. Con ciencias. O sea, primero para serlo diputado, realmente compró una facción en el PRD. Digo, el PRD poco necesita para venderse, ¿no? Que fue la Diputación Federal por Tehuantepec. Y después, para serlo candidato, también compró a todo el Consejo. Y es escandaloso además, porque ya venía, independientemente de que sea un potencial buen gobernador o no, Benjamín, pues venía trabajando el jacalito por mucho tiempo. No, y como quiera que sea, Benjamín probablemente... O sea, ya hablando en las cosas concretas, él tiene un 16% de la votación, que además él no tiene forma de caminar, porque incluso el mismo PT lo tiene en contra. El PT no está haciendo nada por él. Bueno, el PT pues le debe muchos favores al PRI, que es el que está manejando estas cosas, y que fue el que lo ayudó a sobrevivir. Entonces dice, bueno, pues tienes ese candidato, ok, apapáchalo y todo, pero no me lo hagas imposible con mi otro candidato. Y es a quien le debe su origen. Exactamente. El PT fue un regalo realmente a un grupúsculo por ahí, cuando nace en la época de Salinas, con el hermano de Salinas, Carlos... ...del hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien maneja este tema de la formación de un partido de izquierda, precisamente para contrarrestar a sus enemigos. Fuego amigo, en realidad. Así es. Y lo han usado muy bien. Jorge Alfredo, hablando de la jurisprudencia, no sé si recuerdan también que hubo un caso de allá en Guanajuato, se me fue el nombre en este momento, que también reclamaba, Porfirio Muñoz Ledo, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Allá en los ochentas, reclamó también el derecho, y argumentando, y mira que es un tribuno excelente, Porfirio Muñoz Ledo, argumentando también este derecho insanguis, argumentando el derecho romano porque él también era hijo de guanajuatenses, reclamó la candidatura por el PRI, precisamente por el Estado de Guanajuato, y le fue negado argumentando la Constitución porque no había nacido el señor ahí. Y hay una jurisprudencia de que se negó, en esta ocasión se le negó a alguien que no había nacido en el Estado. A pesar de eso, coincido con ustedes en que sí fue pisoteada la Constitución y todavía encima de esto se le nombra candidato nativo a Alejandro Murat, lo cual sobre todo a los PRIistas, yo estoy asombrado. ¿Cuáles fueron los mecanismos? Había valido tan poco la palabra paisano. La utilizan todos para todo en las campañas, y lo digo con mucho respeto, pero ¿paisano de quién? ¿De dónde? No, ¿por dónde o cómo? El señor no conoce Oaxaca. Y no solo él. Es una cosa muy triste el papel del PRIismo oaxaqueño. O sea, ellos manejan, eran seis precandidatos, si no mal recuerdo, y de repente, simple y sencillamente, Beltrones o Peña Nieto, le decían, no estés dando guerra, este es tu candidato. ¿Cuál democracia? No existe ninguna democracia. Procesos internos en el partido. O sea, no, 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 no. O sea, es más, el PRI, desde que en los primeros días del mandato de Peña Nieto cambia su declaración de principios y se somete a la voluntad irrestricta del presidente, vamos, se acabó el PRI como cosa democrática. Y el PRD y el PAN, al suscribir el Pacto por México, se acabó la democracia de esos dos partidos. Luego, entonces, estamos viendo en este proceso electoral que, bueno, llevan una cauda de negativos. O sea, son unas figuras con muchos negativos. O sea, no es que Murat, a última instancia, Alejandro Murat sea un mal candidato, pero con la carga de negativos que tiene, vamos. Yo creo que lo que hay que cuestionar no es su calidad como potencial gobernante. Exactamente. Hay que llegar respetando las reglas porque eso es una de las garantías que tiene, o de las certezas para el pueblo, de que sí va a haber, una vez que te conviertas en gobernante, cierto respeto y cierta tendencia a cumplir las reglas. Si desde la ruta para aspirar a, estás trucando las cosas, entonces, pues hay que estar más bien un poco aterrados, diría yo, de la facilidad con la que, de maleables y de pandeables, a realmente burlarse de las leyes como se hizo en este proceso electoral 2015-2016. Tenemos que hacer una pausa, si les parece bien, al volver continuamos con esto. Creo que va por muy bien el camino. No se vayan. Volvemos en un par de minutos. ¡Gracias!